Ok, primera pelea, chat Mames, hermano, ganan una pelea Contra alguien que no tiene brazos Ok, es Abraham Mateo Versus Ampeter ¿Quién gana, chat? Abraham Mateo, el que Ya resolvió todo el problema con las menores Oye, se ve extremadamente jodida La calidad, ¿no? Sí, hermano Esto no puede pasar mañana ¿Eh, Ibai? Hay mucho en juego, cabrón Hay mucho en juego mañana Árbitro internacional Que bueno, que va a estar supervisando todo el tema Podéis ir, podéis ir, sí, sí Y bueno, pues él es el que va a ver la pantalla El que nos va a decir el peso que ha dado Abraham Mateo Que sube ahora mismo a la báscula Ahí está, Abraham encima de la Báscula Está encendida, hay que encenderla, dale al on Hay que darle El botón de on On, lo dejas apretado Se enciende Ojo, que Sandor sabe ya el mecanismo Ahora Ahora, ahí está ¿Ves? Quieto Quieto De momento Hermano Hermano, se llama Sandor, güey Ahora se ha apagado Ojo, esa báscula que no va Ojo, esa báscula que no va Si no, tengo aquí un mecánico Atención, un pesaje y la báscula no va Se ha vuelto a encender Se ha vuelto a encender Creo que ahora ya sí Está viva Sí Vale Vamos a ver, ahí va Abraham Ahí lo tenemos Qué épico, ¿no? Encima del escalón Qué polla, Gerson Está encima del escalón Llegó el peso Sí 61 Clavaos ¡61, chicos! ¿Se acuerdan cuando este cabrón Realmente creyó que iba a colaborar Con Michael Jackson? Con Michael Jackson Dios Lo celebra ahí su equipo también Es como el Andrés Navi español, ¿no? Sí, da vibes Lo celebra su equipo también 61 kilos oficiales Dijeron Menos de 62 Pues 61 ¿Cómo lo ha celebrado el equipo, Reven, eh? Sí, hombre Habrán sufrido para llegar a este peso Ampiter Al menos no es un hambreado como tú A ver, hijo de tu puta madre A ver, hijo de tu puta madre Yo podría ser un hambreado Ajá Esperaba 63 ¿Y el remate, güey? ¿Ah? ¿Y el remate? ¿Va a ser que te digan hambreado? No, es eso, güey Ya Chat, no pueden decir que lo de mañana va a ser rugida de tripas Y así porque no mames O sea, no Ni va a cobrar nada este güey Simplemente lo vamos a reaccionar Porque el año pasado Lo reaccionamos Entonces esperemos que mañana el robo de contenidos Es exitoso Y lo podamos volver a repetir dentro de un año Ajá Esperemos Y así Chat, yo lo hago Ey, creedme que yo lo hago por vosotros, güey Tengo una invitación de El hermano Pulo Diciéndome Ey, brother Vente a mi casa Y vamos a hacer un asadito Y no sé qué Estoy haciendo un favor, güey Estoy haciendo un favor Hambreados vosotros Hambreados vosotros No mames Jesus Damn La embriada del año Eso está Habrán ganar todas las peleas Aparte ni siquiera voy a tener monetización O bueno, ya llegué a los 75 seguidores, ¿no? Creo que entonces sí Psicológicas Pérense, chat Voy a asegurarme de que si haya monetización Psicológicas, eh Bueno, ahí viene Andrés Ampeter Te metió unas miradas raras ahí Ampeter, eh Se sube encima Con los calcetines que sumo un poco más Nah, mames Los calcetines pesan 0.00 Tengo un hype por este combate Los calcetines que se metió en la pija Ah No te muevas Lo tenemos 60 60 Ahí está Muy bien Aplausos, por favor, también ¿Por qué no aplaude nadie? ¿Por qué no aplaude nadie? Chad, los verdaderos peso mosca Un kilo de diferencia Solo un kilo de diferencia Bueno, pues ahí está 61 kilos contra 60 Ampeter, no tienes micrófono Pero yo digo lo que vas a decir ¿Te ha sorprendido el peso de Abraham? No lo he visto No lo he visto, se la pela Perfecto 61 61 61 61 Bien La mirada como diciendo Venga, que sí, que me la suda Eh Venga, que sí, que me la pela Para el cara-cara ahora, Ibai ¿Dónde...? Os podéis poner el cara-cara Oye, pero la broma te hace que se entrenó, ¿no? Pues trae un vergas en la cara Pues sí, supongo Creo que le dieron 20 días de entreno El cara-cara para esta última Primer combate de la pelada ¿Quién? El Reven ¿Por qué? No sé Como que siempre me daba risa Que el Orslock se lo pendejeaba Es verdad Damn, seguro que ese cabrón Sí se puso feliz Cuando Orslock desapareció Para siempre, güey Damn Es que sí Fue un mame muy cabrón De que estaba loco el Reven ...del año Que será mañana Ahí lo tenemos Podéis ir acercando Si Abraham incluso Uy, va, va ¿Por qué se ve tan raro El Abraham Mateo? Siento que su cara se ve muy rara Cuidado ahí con el tema beso también Reven Es que ahora ya Es lo que te he dicho Mañana Van a estar en un ring Se van a estar peleando Mira, mira, mira El peso ahí está Con el peso oficial 60 kilos contra 61 Sanders Bueno, lo han clavado Pero así le me dieron su verguiza Al Abraham, ¿eh? Totalmente Muy bien los dos Usted dijo Que si entrenó Trae una verguiza Sí, sí Medio sonrisilla Dan Peter Rara, ¿eh? Vamos a verlo ahí Ah, no No, la ha quitado, ¿eh? La tenía y la ha quitado Madre mía, Abraham Qué serida Lo va a reventar, ¿eh? Lo va a reventar ¡Uy, va! ¿Qué estás mirando? ¿Mirando a Dios? ¿Ampiter? No, no Ha hecho un poco mirada De Dios, protégeme, ¿no? Yo veo tensión entre Uy, está cagado el Ampiter, ¿eh? Ellos, yo creo que Ambos saben que mañana van a la guerra No, es que aparte, ¿sabes qué? Yo siento que Abraham Mateo Tiene ventaja Porque él está acostumbrado A salir enfrente De un chingo de gente, ¿sabes? Está acostumbrado A ser el ojo Del público O sea, de que hacer conciertos Y así, chato O sea, está acostumbrado A que hay un chingo de gente Pero siento que Ampiter Sí es un cabrón muy shy No mames la que habla Son diferentes rubros, güey Pero no sé Yo creo que la... No es lo mismo subirse a cantar Que a romperte tu madre, güey Te lo digo por experiencia Pero siento que los nervios Sí tiene un factor muy cabrón eso Yo cantaba el himno nacional Todos los lunes, güey En la escuela Pero cuando me tocó Mi primer partido Estaba cagado del miedo, güey What the fuck? Tienen uno de los días Más importantes de su vida Este es un momento importante A nivel psicológico Y creo que vamos a tener Un combate sando Respectacular, tío Aplausos, aplausos Para Ampiter y Abraham Mateo Que se van Ahí está Abraham Que hace incluso última pose Dios ¿Quién crees que gana De estos dos, Rodney? Voy a decir Que Ampiter Ok, entre Ampiter Y Abraham Mateo Yo digo que Abraham Mateo ¿Quieres hacer apuestas, Rodney? Nada No vuelvo a apostar, güey Por un puto influencer Todo pendejo No vuelvo a apostar En mi vida Wait, ¿cuál fue la que La que gané yo Que estuvo bien mafufa? Ah, fue lo del Lolito, ¿verdad? A Luzu se le rompió La puta pierna No mames No mames Me hiciste perder Dos mil pesos A la verga No te pases de verga Es cierto Si nos valía verga, eh Apostábamos Si nos valía verga Como si tuviésemos Dinero infinito, güey No, a mí me sigue valiendo Solo que no Más no vuelvo a apostar Por un puto influencer Ah, bueno For fun Ah, bueno, güey Gracias, eh No, pues Dios sí Ya 10 dólares, güey Pues Dios sí Yo soy un puto hambriado Ya 10 dólares por pelea Mira, si eso es lo que querías, Rodney Yo soy un puto hambriado, güey Si